Hola, saludos nuevamente colegas de YouTube. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con Manor y con Mercedes. Bueno, como ustedes saben, está cada vez más cerca, como dice el título, el acuerdo entre la marca alemana Mercedes y Manor. Desde la marca de la triple estrella están muy interesados en motorizar a Manor y además el equipo Mercedes está viendo la perfecta posibilidad para reemplazar el hueco que deja libre el equipo Lotus. Y además, como sabemos, el alemán Pascal Berlein es el principal candidato para quedarse en Manor si es que ellos van a usar los motores de Mercedes. Y bueno, todos sabemos además que Renault compró Lotus, así que en algún momento, el próximo año, yo creo que Lotus va a usar motores Renault y yo creo que Manor va a usar motores Mercedes el próximo año. Bueno, espero que se haga realidad esto. Espero que para el próximo año Manor sea más rápido con los motores Mercedes. Bueno, con esto me despido. Nos vemos en el próximo video. Soy TF Coyote F1. Chau.